Estamos de regreso. Hace una semana le dábamos a conocer esta noticia, bueno, se la dábamos a conocer el jueves porque el miércoles estaba ocurriendo lo que pasó en San Felipe. La detención de Perla Leticia Silva Robledo y la agresión que sufrió su novio Víctor Manuel Bisuet. Los invitamos a platicar. Se ha generado toda una crisis política en San Felipe, pero además un movimiento de atención a lo que constituye una arbitrariedad, un abuso de autoridad que ahora se pide que sea sancionado. Perla, gracias por aceptar la invitación, por venir desde San Felipe. Sé que andas ocupada y con diversos trámites y además, pues, también con el susto todavía, ¿no? Víctor, también bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Gracias. A ver, vamos a platicar. Ya hemos visto mucho la historia, la hemos estado revisando, pero no es lo mismo conocerla de viva voz. Te voy a preguntar, ¿por qué tú aceptaste durante un año que te descontaran ilegalmente de tu sueldo mil quinientos pesos cada quincena, tres mil pesos cada mes, siendo la secretaria particular un cargo de alto nivel de la presidenta del DIF de San Felipe, de Teresa Untiveros? Sí. Cuando se me invitó a trabajar ahí con ella en la institución, ella me pidió que si la apoyaba por dos meses yo entré en noviembre y que si la apoyaba en noviembre y diciembre con mil quinientos de mi sueldo. ¿Te lo pidió de buena manera? Sí, de buena manera para dárselo. A ver, pero si a mí me piden eso como trabajador, yo les digo, a ver, a ver, váyanse por un tubo, ¿no? Digo, entiendo que te puedan servir, pues, si no quieres, adiós, ¿no? Pero, ¿tú qué pensaste en ese momento? Yo pensé igual de agradecimiento por darme la oportunidad de estar ahí en mi tierra y de trabajar para la gente de San Felipe. ¿Tú eres licenciada en Derecho? Sí, licenciada en Derecho. ¿Ya habías estado trabajando fuera de San Felipe? Sí, he estado trabajando en San Luis Potosí y aquí en León. Aquí en León también, aquí te conocimos hace algún tiempo. Bueno, y entonces regresabas de San Felipe y dijiste, bueno, pues, no hay mucho empleo, esta es una oportunidad. Es una oportunidad y, este, por lo menos acepté, acepté esa condición que me puso. Eran dos meses, enero, diciembre, y dije, sí, no hay problema, son mil quinientos de mi sueldo por quincena para dárselos a su hermana. Usted es muy generosa. ¿Y luego pasaron los dos meses? Dos meses, empezando el año 2013, este, pensé que ya lo iba a dejar así. Me dijo que sí, la iba a seguir apoyando y me dijiste, ¿cuánto ganabas? Como seis mil. ¿A la quincena? Ajá. O sea, doce mil al mes, que te quitaban tres mil, que es el 25%. Ajá. A ver, ¿y no eras la única? No, no soy la única. ¿Cuántas personas más? Este, yo me di cuenta cuando ya más o menos escuchaba y salió en el periódico de ella local que ella estaba quitando cuotas. Eh, nos, me llamó para que fuéramos a su casa, me di cuenta que nos había hablado a varios. ¿En qué, en qué fecha ocurrió esto? Eh, no me acuerdo. ¿Aproximadamente? O sea, mediados. Del año pasado, 2013. O sea, ya trías cuatro o cinco meses con la cooperación. Sí, con la cooperación. Y ahí me di cuenta que éramos, este, varias las personas. ¿Te acuerdas del número? Sí, era, puedo decirlo, es, este, era la coordinadora del centro crontológico, el director en aquel entonces, la coordinadora de voluntariado, este, la coordinadora de Cadi, y él, una que estaba en una, en la área de dirección, desconozco, bueno, de que estaba ahí, el cargo, y yo. Seis personas. Y, este, pues desconocíamos a quién, para qué nos había hablado, y fue cuando dijo que, que quién de nosotros había dicho que, que recogía, este, el dinero. La primera vez que se supo y que se publicó por ahí en algún diario local. Exactamente. Y fue cuando nos dimos cuenta porque, porque éramos varios, porque pues todos nos quedamos sorprendidos así como acá, y no era, no era la única yo. A ver, pero seguiste seis, otros seis meses. Este, y ya, sí, porque después, que si no, si no le daba el dinero, pues me iba a despedir. No hay trabajo en San Felipe, es complicado encontrar trabajo. Exactamente, y aparte, pues ahora sí, los años que uno tiene acá, con la ilusión de regresar a su tierra, para trabajar, y este, pues más que nada. ¿Comentabas esto con Víctor? ¿Ya estaban juntos? Lo comenté hasta que vivimos juntos, porque fue cuando me empezó a ver nerviosa, y que ya cuando se llegaba la hora de quincena, era cuando él no estaba así como rara, y hasta que me dijo, ¿qué te pasa? Y pues ya no aguanté, hijo. Cuando le comenté lo que estaba pasando, él me dijo, pues vamos a tomar las medidas y a denunciar y todo. Yo sí le dije, no, espera, le digo, porque voy a perder mi trabajo, le digo, espero que ya ella se calme y me deje trabajar. ¿Era grosera, era prepotente, Teresa? Sí, era grosera. El pedido de apellido es... Ontiveros. Ontiveros, Teresa Ontiveros. Sí, de hecho, a veces cuando llegaba en la oficina, y había gente ahí pidiendo información que yo las estaba atendiendo, no saludaba. A veces no saludaba ni al personal de la institución. ¿Pero al momento de exigirte el dinero también lo hacía de malas maneras o hasta eso no? No, no, bueno, no, hasta eso no, pero sí con su hostigamiento de, y mi dinero. ¿Cuándo decides que eso no podía seguir? En octubre, en octubre fue cuando ya, este, decido ya no darle más, este, de mi quincena, y ya a ella le digo que ya no voy a poder. Si va a sacar la quincena, y fue cuando me dijo, ahí te encargo mi dinero, y le dije, yo ya no te voy a dar dinero. Ya sé por qué, le dije, no, es que yo ya no puedo. Ya, este, la, la, los gastos que yo tengo con, con mi familia y todo, le digo, ya no puedo, soporto de darte más, más dinero. Dije, pues piénsalo bien, si no te voy a despedir. Y le dije, no, le digo, pues si quieres cámbiame de área, pero déjame trabajar, yo necesito el trabajo. Le dije, pues piénsalo bien tú, si no te voy a despedir, si no me das dinero. Y así pasó, pero ya ahí cuando, este, empecé ya a dejarlo. ¿Tú eres abogada? ¿No pensaste...? No, en ese momento no, lo que pensaba era el miedo, el miedo de quedarme sin trabajo, y este, porque pues tengo, tengo gastos ahora sí fijos, y no, no pensé eso en el, en el, en denunciar en el, en su momento. O sea, el miedo de perder el trabajo era lo que... Pero empezó el año y ahí sí decidiste hacer algo más. Sí. En 2014. En 2014, porque en diciembre, como le dejé de dar el dinero, me dijo que, que pensara bien si el próximo año, o sea, este año, la iba a seguir apoyando, sino para, como si iba a meter la nueva plantilla, sino para ya no sacarme de la plantilla y poner una persona en mi lugar para que le siguiera dando el dinero. Y que le diera de mi guinaldo, cuando me llegara mi guinaldo, le diera los meses que, que no le había dado. ¿Cuántos meses le debía, según ella? Pues desde octubre. Octubre, noviembre, diciembre. Oye, ¿nunca platicaron entre ustedes los afectados, estas seis personas, organizarse para todos juntos, hacer mayor fuerza? No, yo platiqué con, 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 con este, a raíz de que yo ya no le di, este, sí se notó que empezó como, como fastidio a cargarme la, la, el trabajo, a mandarme a hacer otras, otras funciones que no me correspondían dentro de mi, de mi lugar. Yo las hacía, pero hasta los compañeros decían, ¿por qué te caja tanto la mano? Como que te quiere fastidiar para, para que te vayas o algo. Pero, pues, realmente no sabía lo que estaba pasando. Este, y, en, uno de los compañeros que están, de los que le daba, que ya no están trabajando, este, pues, platicaba con él, digo, la situación está así, digo, que bien no le estoy, le dice, no, que bien que ya no le estés dando. Dice, no, creo que te vaya a correr, tú, este, sigue trabajando, y sigue trabajando. Pero, ¿cuándo te pide que sí te vayas? ¿Cuándo te corren? Eh, la semana antepasada, la, esta, el, la. Febrero ya. Sí, febrero. Cuando vio que en enero tampoco le diste. Que yo tampoco. Ni de la guineal no le diste nada. No, tampoco, nada, y fue cuando. ¿Estás despedido, cómo te dijo? Este, fue cuando yo iba a salir a comunidad, y me hace, me pide el dinero por medio de mi compañera de oficina, porque también le daba, este, y ella me dice, sigue de danda, solo, si no te va a correr, le dije, pues, que me corra. pero yo no le voy a dar ya dinero y en eso ya iba a salir yo a comunidad cuando me habla y me dice que vayas a su casa, que allá te espera que te espera con el dinero, es que yo no tengo nadie cuando llegue de comunidad yo paso a su casa, no, no te está esperando, pues ya mi compañero que iba en la calle pero ella estaba resignada a perder el trabajo o que pasaba contigo, si? si, yo ya decía no, ya que me liquide fue cuando ya me llevo a su casa, estaba afuera ella, y me dice mi dinero, le dije, no, pues yo no traigo dinero yo no traigo, y ya no te voy a dar dinero y si es que tú dije, le digo, si te iba a apoyar dos meses, que tú me pediste que te apoyara, pero no después y le digo, así que hazlo que tú seas correspondiente, le dije, no, pues yo voy a sentar a una persona ahí, que si me dé el dinero y que hazlo que sea conveniente no, pues ahorita te voy a despedir ahorita voy a hablar a recursos humanos, con David para que ya vaya viendo tu liquidación dije, si eso vas a hacer, le digo, que pene qué tristeza es, sí, déjame hablar y en eso, este como yo apenas iba a salir a comunidad le dije, pues, hoy sigo yendo a comunidad sí, sí, vete a comunidad pero ella se metió ya a su casa para hacer la respectiva llamada ¿y cuándo decides hablar con el presidente municipal? con el esposo, con Federico Velázquez el lunes 10 fue cuando le comenté ya que ella ya estaba tramitando mi liquidación que había dado la orden de que vieran mi liquidación ¿fuiste a la presidencia a buscarlo? no, fuimos a su casa fuimos a su casa llegamos ahí temprano él iba saliendo para ir a dejar a su hija a la escuela y ahí yo me bajé le dije, ay Federico si me gustó, buenos días si me gustaría platicar contigo y con Tere le dije, no, dame chance de ir a dejar a mi hija le dije, sí, está muy bien y ya se fue, ya llegó le dije, mira Federico me da mucha pena le digo, pero este la situación es que Tere ya este dio la orden de liquidarme le sé cómo le dije, sí le digo, porque pues como me estaba pidiendo dinero y le dejé de dar y ella se estaba este, bañando él parecía que no sabía ¿qué impresión te dio? pues sí, así como que no sabía se sorprendió digamos y este y en eso ya me ella salió porque me dice no, pues si quiere vamos a platicarlo al día porque ella se está bañando en eso ella abrió la puerta dijo, ya, ya, ya como que le he avisado que yo estaba ahí y así, ya, ya termina y abrió la puerta pues pásenle y ya le pasamos este, yo le pedía a mi señor que me acompañara para no sentirme sola si llegué entramos a su casa a su sala de su casa y ya nos sentamos estaba Federico estaba Tere estaba mi señor estaba yo y le dije mira la situación este, Federico pues como te lo dije allá afuera es que Tere ya dio la orden de liquidarme porque ya no le quiero dar de mi quincena mil quinientos de mi quincena y este y aparte pues ya ya no quiero trabajar porque es hostigamiento llega la quincena y toda ni es quincena y mi dinero y mi dinero y llamadas ¿qué dijo el presidente? pues que desconocía la situación le dice desconozco la situación y ella no, no es cierto no es cierto le dije sí Tere le digo bien sabes que sí le digo hasta mensajes del celular de tu hija me has mandado pidiéndome el dinero dijo cuando dijo ella bueno sí le dice ahí tengo anotado le dije son siete meses los que te di le dice no, no son tantos le digo ahí tengo anotado yo los meses que tú me has dado y esto llevaba un control que llevaba un control siete meses tres mil pesos veintiún mil pesos y ya en eso ya le digo mira yo lo único que quiero es que ya me regrese el dinero que yo le he dado de mis quincenas y que ya se tramite la liquidación en el DIF digo porque sí le digo la verdad me siento cosada me siento de estar que me esté hablando que me esté ahí diciendo y mi quincena y mi quincena ¿qué dijo el presidente? que estaba bien que estaba bien ese ¿qué te parece? si el miércoles esté ahí en presidencia las tres pasas por el dinero de los 21 que te ha quitado le dije sí, no hay problema ya nos levantamos le digo ahí disculpa la molestia y este y pues con permiso ya nos levantamos nos saludamos y ya nos requieramos ¿tú nunca lo amenazaste? ¿no fuiste no dijiste que ibas a ir a los medios de comunicación o algo hasta ahí? no y ya en eso el martes como él trabaja en la tarde me dijo sabes que no te voy a poder acompañar ¿cómo fue eso por teléfono? sí bueno y nos hemos hablado en la noche le dije sabes que no voy a poder acompañarte por el dinero le dije no, a lo mejor si quieres pasamos ahí a su casa le digo si quieres háblale y dile que pasamos por el dinero por los 21 ahí a su casa él le habló y le dijo oye pues este ¿qué te parece ahí en tu casa el miércoles? igual a la misma hora sí, está bien y ya eran solo 21 porque él habla de 80 sí, habla de 80 o sea esos 80 ¿de dónde salieron? ¿los inventa él? ¿tú nunca planteaste más dinero? no de hecho yo le comenté que si con mi liquidación alcanzaban no sé 50 o algo así dije porque dije para que vayan viendo lo de mi liquidación le digo corresponde algo de 50 estamos llegando al momento en el que bueno ya fueron a la casa del presidente municipal donde todo se complicó porque ahí fue donde a ti te dieron un disparo y a ti te detuvieron pero para verlo con calma ¿me dejan hacer una pausa? sí regresamos enseguida para platicar este tema vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos con Perla Leticia Silva Robledo con Víctor Manuel Bisuet platicando lo que ocurrió hace 8 días exactamente en San Felipe regresamos